¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo de Minecraft, otra vez en un nuevo vídeo de Minecraft. Gente, hoy día les voy a enseñar cómo hacer muchas bombas, como una lluvia, no que caigan en el cielo, pero hacer una explosión muy, muy fuerte. Así que, ¡vamos para allá! Ya gente, yo estoy aquí, y aquí. Vamos al chat, y escribimos, barra, gb, no hacemos espacio, arroba p, para tener el comando, arroba p, arroba p, comand block, tal cual como está ahí, en la pantalla, ahí sí, tal cual como está. Así que, lo enviamos, y ya tenemos el comando. Lo pondríamos aquí, en el centro de cualquier lugar que vosotros queráis. Y adentro, apretamos aquí, no. Pero primero, como está en impulso, tenemos que ponerlo en repetir, repetir. Porque va a ser muchos, muchos TNTs. Así que, escribiríamos, sumón, o sí, sumón, sumón, TNT, sumón, TNT, va, me equivoqué, sumón, TNT, ahí sí. Así, tal cual, solamente eso. Y, miren, nos alejamos. Bueno, retira lo dicho, si caen un poco del cielo. Es increíble. Lo voy a ponerme aquí. Medir, medir, aquí. Que caiga encima de mi cara. Wow. ¿Qué? Oh. Ah, no te lo puedo poner. Es como pistolas disparando. Esa fue una escopeta como una escopeta. Wow. Oh, es increíble. Es increíble. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Compártelo con un amigo si es que tú quieres. Dale like y suscríbete si te ha gustado este video. Y no te pierdas ningún video mío en Fortnite, jugando Fortnite, Mario Maker y Minecraft. Así que, no te pierdas ninguno de esos videos. Así que, nos vemos. Suscríbete y dale like. Y dale a la campanita. Así que, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. hasta luego. Gracias.